La corrupción es soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. La corrupción es uno de los principales obstáculos para vencer la pobreza y la desigualdad. Ante esto, la Fuerza Aérea se une a esta campaña anticorrupción fomentando nuestros valores. Integridad personal, somos personas en quien se puede confiar. Vocación de servicio, adoptamos una actitud permanente de colaboración. Excelencia profesional, desarrollamos una serie de competencias que nos permite gestionar eficazmente y comunicar bien nuestras ideas. Promovemos el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos. Nuestros ideales no tienen precio. Juntos contra la corrupción.